Cicerone es una presentación de Macromercado. Cuanto más compras, menos pagás. Ramalir, todo para el instalador. Y Zampit en Clearwater. Planea tu viaje en visitzampitclearwater.com Bueno amigos, continuamos con más Cicerone, disfrutando de esta magnífica primavera, en este caso desde Santa Mónica. Y queremos recordarle que previo a la primavera uruguaya, justamente en agosto 23, 24 y 25, fiesta de la nostalgia en el resort Arapé y Termal. Una propuesta formidable, Franco, que no se puede perder, nos queda en pocos lugares y realmente vale la pena. Así es, un fin de semana diferente para poder pasar en familia, con amigos, realmente bien interesante. Ahora dejamos de lado esto para dar paso al siguiente informe de Sevilla y nos vamos a conocer uno de los ríos emblemáticos que tanto ha tenido que ver con la historia, como lo es el río Guadalquivir. Este es el barrio de La Triana, uno de los 11 distritos en que se divide la ciudad. Estamos en la zona oeste, junto a la orilla del río Guadalquivir. Según la mitología, la diosa Artaste, huyendo de la persecución amorosa de Hércules, fundador mitológico de esta ciudad de Sevilla, vino a refugiarse aquí, a la orilla del Guadalquivir, y se fundó esta ciudad. El río Guadalquivir en Sevilla es, si no uno de los más importantes, el más importante que tiene España. ¿Por qué? Porque es el río navegable por excelencia que tiene. Así que imagínense, a lo largo de su historia fue utilizado y fue escenario de muchísimas guerras, saqueos, asentamientos y demás. Hoy, en la actualidad, es un gran destino turístico. Y también vale recordar que en el siglo XVI supo ser la capital mercantil que tenía la Europa Occidental. Hacer un paseo por este río Guadalquivir es otra de las opciones cuando llegamos a Sevilla. Un río muy importante porque tiene 657 kilómetros de longitud. Va desde la sierra Cazorla hasta el Sanlúcar. Su nombre proviene del árabe, significa río grande. Es el quinto río por longitud de España, pero no solo de España, sino también de la península ibérica. En su recorrido por Andalucía, de este a oeste, atraviesa las ciudades de Andújar, Córdoba y la de Sevilla, en donde tiene una presencia realmente importante, como ustedes pueden observar. La Torre del Oro, o Torre Albarrana, que ustedes están observando a mis espaldas, es una torre de 36 metros y su nombre, en árabe, fue atribuido al brillo del oro que se reflejaba sobre el río por su revestimiento dorado, que actualmente no existe después de las invasiones de Francia, terminaron con otro destino que no es justamente el de esta ciudad. Es una torre albarrana, porque en realidad se utilizaba para la defensa del ingreso a la ciudad. Como ustedes están observando, el canal del río que comunica con el mar Mediterráneo era una barrera natural, de extremo a extremo del río. Corría una cadena que, al ser tensada, impedía el ingreso de cualquier barco a la ciudad. Eso les permitió durante siglos tener una defensa marina muy fuerte y, por ende, evitar muchas de las invasiones que se generaron en otras ciudades del mar Mediterráneo. Amigos, ahora sí hemos llegado al término, al cierre de una nueva edición de Cicerone. Muy contentos por poder compartir con todos ustedes estas experiencias que realmente nos nutren de conocimiento a todos, padre. Igual una agenda completísima nos queda para este 2019 y ya empezamos el 2020, ¿no? Así es, muchos grupos para el 2019 todavía, Franco, con todas las regiones, porque tenemos el Caribe, tenemos Estados Unidos, tenemos Europa y tenemos Asia. Pero ya abrimos los grupos también del 2020 porque tenemos el verano, otra nueva edición del Cicerone Latin Music a bordo de costa, el 19 de enero saliendo desde Uruguay. Mucha cosa para compartir y mucho para agradecer también. Nos reencontramos entonces el próximo fin de semana. Como siempre, un placer. Chau, chau, chau. Cicerone fue una presentación de Macromercado. Cuanto más compras, menos pagás. Ramalir, todo para el instalador. Y Zampit en Clearwater. Planea tu viaje en visitzampitclearwater.com.